Sé que has intentado con todas tus fuerzas poner huevos y no lo has logrado, pero no debes darte por vencida. Yo te voy a ayudar. Quizás sea una idea un tanto extravagante, pero creo que la música puede hacer milagros. Ya verás. Hace años que no tocaba el piano. Muy bien. Espero que te guste. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita. Déjala que ponga diez. ¡Ah! 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 A ver. ¡Ah! Tres. ¡A pesto! Tres. 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 Pero no. Yo, yo soy Isabel. Tú eres Turuleka. Turuleka. ¡Bien! Tú, Isabel. ¡Es glorioso! ¡Maravilloso! ¡Es un milagro! ¿Tú me entiendes, verdad? Si puedes cantar, eso quiere decir que podrías aprender a hablar. ¡Suscríbete!